La escritora Nancy Morejón es una de las voces significativas de la literatura en Cuba. El sujeto lírico de sus versos indaga en la vida cotidiana, la historia de un país, y con inigualable maestría fusiona la poesía con otras artes. Ha sido reconocida con importantes premios internacionales. El más reciente es la llave de oro de Esmeredevo en Serbia. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, asistió a la ceremonia de premiación, invitado por la ministra de Cultura de Serbia y el presidente del Festival Internacional de Poesía, Otoño Poético de Esmeredevo. Alonso Grau, al intervenir, agradeció en nombre de Cuba la entrega del premio a una de las intelectuales más notables de nuestro país. Añadió que el lauro concedido a Nancy Morejón es también un reconocimiento a toda la poesía cubana. El titular insistió en la necesidad de defender los espacios dedicados a la promoción de la poesía frente al avance devastador de la industria hegemónica y de la cultura de la deshumanización. Refirió que el triunfo de enero de 1959 permitió democratizar el acceso a la cultura y en el presente su desarrollo es una prioridad del país. Aseguró que si algo no han podido ni podrán bloquear, es la espiritualidad y la capacidad de soñar del pueblo cubano. Alonso Grau destacó los valores de la obra de Nancy Morejón y la vitalidad de la poesía cubana indisolublemente ligada con la historia y el proceso de formación y desarrollo de la nación. Como parte de la ceremonia celebrada en el Centro Cultural de Esmeredevo, la poetisa Nancy Morejón leyó sus versos y recibió la ovación del numeroso público asistente. La mujer que acaba de ser labriada en Serbia ha sido reconocida por importantes academias del mundo. Es traductora, ensayista, crítica literaria y también narradora. Su obra se ha traducido al inglés, francés, ruso, portugués, italiano, neerlandés y ahora al serbio, gracias al premio Llave de Oro de Esmeredevo que acaba de obtener. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.